Bueno, por ahí voy a ver los muchachos que dice pescamos Sí, sí Y En el vengeance Sí Por ahí vamos a la pesca Está bueno, está bonito Sí, está bonito Está bueno ya Pues ya ves, pescar un poco No, no, no voy a preferir Que ahorita nos vamos a dar aquilo y tan bonito que tipo y andar pescando y así porque el agua está bien silucia ah si está feazo pero ahorita es el que da el pescado es bueno el pescado si es bueno ah es bueno el pescado no voy a regresar no es que a ver a Darby un poe que ya está pescando con los muchachos que bien dijo dime me invitarás ah bien claro que si ah pues no me vamos a pedir un pollo si está bueno ojalá agarro no vamos a ver a ver que dicen los muchachos ah vamos dijo porque de todas maneras no dije nada no claro que no ah pues si ah si dijo ah si a ver dijo voy a ver voy a ver si no no le voy a andar el pumbadar para que no le llevo esto para que pesque si para que pesque por eso estoy haciendo que pescan a mi ajá para que si ajá no pero por ahí vamos uy que feo está el lodo está feo hay que decorar cárro pero no más aunque el clima ya se puso un poquito fresco dijo como estaba si que bueno que bueno ah gracias 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 sí es una lástima que se vaya a pescar Sí, ¿verdad? Gracias. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ponganle tres cosas. Que no pude ir con niños. Ah. Porque las teologías no pueden poner razón. Sí, pero bien. Tengo que ir así. Porque no hay que dar... Sí, pero no tenemos que darnos a conocer mucho. Porque luego nos va a descubrir. Sí, pero ¿cómo sabes que es una amistad que tenemos? Yo no me desconfíe y todo. Sí, pero hay que cuidarnos así y eso. Porque no podemos darnos a conocer a cualquier persona porque nos puede llegar a oír. No, pues sí, pero como aquí nadie nos está viendo. No que estamos solo entre nosotros. Pero la verdad que sí. Nadie va a decir. En Carmelo dijo. Porque Carmelo es notorio. Es notorio. Donde quiera, de inquieta. Sí. Es cierto. Porque así dicen. Carmelo. Dice aquí, Carmelo allá. Dice. Ajá. Y como lo cual dijo. A mí me dicen Carmelo. Ajá. Dicen que no deja nada. Dicen. Ajá. Así es dicho. Ajá. Porque hay personas que me dicen. Y hay personas que me dicen. Carmelo. Este. Anda por allá. Dijo. Ha quedado con Julano. A mí risa me da. Ajá. Porque a mí risa me da. Dijo. A mí me dicen Carmelo. Sí, bueno. Yo acepto porque soy Carmelo. Ajá. Y de tal manera como dicen que Carmelo anda detrás. Dijo de las muchachas. De tal manera. Dijo yo. Entonces. Como me dicen. Dije que. No hay más pícaras. Casi despide. Jajajaja. Entonces. Por allá de las muchachas. De tal manera uno habla. Ah no funciona. Ajá. Dicen que una muchacha se propone uno. Es cierto. Ajá. De todas las personas. Así como allí hay voluntarios dijo. Ajá. Ya vale. Es cierto. Y uno nunca va a decir. Que no. Que no. Porque uno es varón. Dijo y todo. Dijo. Ajá. Y si le dicen la muchacha. No. Pues ahí llega uno. Como uno. Habla. Claro. Dijo. Ajá. Eso es cierto. Ajá. Nunca va a decir uno a la fuerza. ¿Verdad? Venga. No. Tampoco. Ajá. No que es voluntario. Dijo. Es cierto. Y entonces. Yo la oportunidad. Dijo. Porque yo el respeto importante con usted. Dijo. Ah sí. Claro. Vengo con el respeto de usted. Dijo. Y entonces. Andamos por allá. Dijo. Vamos a pescar. Vamos a mojar. Pues sí. Porque. Son buenos los pescados. Ajá. Son buenos los pescados. Ajá. Son buenos los pescados. Ajá. Dijo. Ajá. Que me voy a invitar. Dijo. Vamos. A tomar la sopa. Ajá. A tomar la sopa. Seguro. Seguro. Y entonces. Uno ayuda bien. Verdad. Que eso. Tampoco lo va a decir. No. Que uno. Guarda distancia. Sí. Y el respeto de usted. ¿Verdad? Ajá. Porque a mí. Eso sí me ha gustado. Ajá. Nunca me ha gustado decir. No. A poco. Ajá. Solo. Ajá. Es que alguien se moleste. Al menos. ¿Cómo se va a molestar? Dijo. Si como no lo más. Si como ya había ni hijo. Bien. Yo me encantaría. Yo. Me quedamos toda la tarde. Yo estaba un rato en la noche. Ya picando. Dijo. Ajá. Es único. ¿Verdad que sí? No. Pero yo mejor me voy a ir a pescar. Voy a pescar. Sí. Me voy a retirar a pescar. Va por mi mosca. Pero mira mosca. Ok. Salud. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Hola. ¿Qué pasó? Bien. ¿Por arriba? Sí. A buscar los bichos que me fueron a pescar nuestras raígas. Y no han llevado. Me dijeron. Ya se las voy a traerme. Y no se me han llevado, no? No. Ajá. Por eso vengo a buscarlos. Sí. Y me han contado que está soltera. Ah, sí. Ajá. Y yo quiero encontrar avianitos por ahí. Y yo triste. Porque uno solo dijo. Tristezas que unos gatos es. Sí. Pero es cierto que estoy sola pero estoy casada. Ah, pero no es que está soltera. No tiene que hacer. Bien. ¿Qué? ¿Y su esposa? Porque estoy casada. Sí, está casada. Ajá. Y yo pues respeto a mi matrimonio. Yo creo que él por ahorita no está conmigo. Sí. Pero yo sé que tal vez pueda solucionar el problema que tengo con él. Y él pueda regresar de nuevo. Y no puedo estarle haciendo esto. Esto quiere decir que a ti su sojito tan bonito. Precioso. Digo. Y se ve usted que es tan bonita. Digo. Usted es un gran sinvergüenza, eh. No. Y él es lo que es usted. No. No sé. ¿Usted deja que es igual que las otras? No. Que con medias cosas que le digan ya. Ya quieren. Ya no. Yo soy una mujer casada. Sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que tiene. Digo. Esposo. Pero es que va solo. Y no me invitaría. No. No. Yo voy solo de gustar a los muchachos. Más. A lo último. Se equivoca. Pues conmigo se ha equivocado. Y tal vez quizás otra le hizo caso. Pero conmigo se viene a equivocar. Pero como acuérdate. Que esto, ¿verdad? Uno platicando se entiende. Esto no es cosa que uno de un ratito a otro va a cambiar las cosas. Pero tampoco nos entienden. Porque ya le dije que. Yo respeto mi matrimonio. Y eso que usted me diga. No. Como va a ser el tipo así. Yo el respeto el lugar de ustedes. Muy. Por eso no. Me sienta mal. Digo. Porque está lo último de bonita. Están bonita. Que tiene prendecita. Lo último. Y está tan bonito. Pues yo ya le dije que. Se equivocó de persona. De manera. Como quizás. Como dice usted. Equivocaciones. Dice que hay veces que no las tiene. Pero como acuérdese. Que uno nunca. Va a ser de un solo. Verdad. Que una prendecita casi como usted. Pero yo no voy a andar. Estando casado. Voy a andar con otro. Yo respeto mi esposa. Si. Recuerda. Pero como acuérdese. Ya si usted. No lo hace con su esposa. Pues es un problema. Yo respeto mi esposa. No. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero como recuérdese. Si uno. Habla. Porque uno. Uno habla. Pero como acuérdese. Pero la que quiera. Tal vez. No más le dice las palabras. No. Fíjese. Porque uno. Uno habla. Como dice usted. Verdad. Pero como acuérdese. Que esto es. Que uno lo lleva. No lo lleva a uno ligero. Hoy sí. O mañana no va. No que uno va. Despacito. Platiquen. Otra vez platicamos. Así. Verdad. Nunca uno va así. Desde el momento. Ajá. Pero sinceramente. A mí no me gusta. Porque. Pues supongo que. Su esposa. Ah. Y a dónde la deja. Es más grande. Entonces. No piensa en ella. No piensa en lo que le va a dañar a ella. Pero como. Recuerde que dicen. Recuerde que dicen. Carmel donde quiera. No. Pues sí. Pero. Pero tal vez con otras. Pero conmigo no. Como dicen. Que va a quedármelo en todo. Conmigo no. Mira. Esperiéndome con chistazo. Porque yo no sé qué. Hasta ya lo dije. No. 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 Mucho menos que me diga así. No me gusta que me diga así. Es como. No. Es que ya le dije. Que se vino a equivocar de tu persona. No. No. Sí. Yo sinceramente. A mí esto no me está gustando con usted. Porque usted es un gran sinvergüenza. Ya le dije. No. 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 Pero conmigo ella dijo que se equivocó. No. 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 No lo he equivocado. No. No. Mejor déjeme en paz. Déjeme sola. No. Sinvergüenza. No. 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 Pues oh. Puedes ir a desear a los bicho que ya ha rato quedaron a prestarme laера a necesitar que ha llegado un rato para mí a pescarnos, a veces, de al rendirme, a eso de a mano, a lo mejor por ça no han ido quizás a dejarse la proteína de ellos. ¿Y qué le pasa? Que la viven rara. Vamos a acompañar. No me regañan que ya están de la casa. Pues no no estamos haciendo nada mal. Pues sí. Lo bueno es que la encontré aquí para... Sí, pues, ir a dormir. Igual yo también hacía porque aquí es una parte bien sola. Me han roto la caja de estos bichos. Me dijeron que me iban a estudiar porque era allí. Porque era mí mismo que de vos y los demás. ¿Qué? Sí, sí. Ah, miren. ¿No? Porque no les vayas a comprar cosas. Tal vez que ya me hayan ganado a tu mamá. Porque la reconozca, no antes de todo. Pues sí, va a decir. Ah, prestando mis cosas. Pero te cuento. Me voy a celebrar más. Sí. Y decirte que sí también me la rompe y después. Tiene que no te la regalas. ¿Sí? ¿Este vos? Sí, tiene relación. Te vean. ¿No tengo que mirar? Sí. No, no, no. Me voy a salir a buscar a los dos. ¿Ten que? No tengo amigos, pero estoy muy bien. Sí. Oye, esta va a hacer el tipo. Sí. ¿Cómo es tú? Sí. Sí. Un próximo misterio, de la familia, donde hay algo. ¿Qué es eso? ¿Vas a ver? Ya, va a regular. se va a aclarar se aclararon se aclararon se aclararon bastante no te preocupes no te aclararon y ah por ah y 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